La tapa de Sofía Corchero, de la Escuela de Hostelería Universidad Laboral de Albacete, ha sido la ganadora de la quinta edición del Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa, organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Pimiento del Piquillo de Lodosa. La verdad que es una apuesta que ya llevamos cinco años consolidando, que fue una apuesta inicial de dar a conocer a futuros chefs en la cocina de las alabanzas o lo que pueden llegar a hacer con el pimiento del piquillo de Lodosa. Y ya son cinco años y creemos que está consolidado, fianzado. Pues el nombre del plato es arroz meloso de bacalao y piquillo, con pil pil de pimiento del piquillo y crujiente de piel de bacalao con aceite de carbón. Y nada, el secreto es ponerle empeño, esfuerzo, dedicación y un poco de pimiento de piquillo de Lodosa. Tras su primera fase, solo ocho concursantes han llegado hasta la final, donde han mostrado sus creaciones a un jurado formado por los chefs Sergio Fernández y Miguel Ifell y al presidente de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa. Lo que se selecciona aquí siempre es al mejor de todos los platos, pero claro, tiene que tener un criterio de presentación, un criterio de sabor, de originalidad, de limpieza, o sea, mirando esos criterios, pero sobre todo que tenga la máxima representación del pimiento del piquillo de Lodosa. Un certamen que realza el valor del pimiento del piquillo y que demuestra su versatilidad y valores de calidad, suavidad y creatividad con los que se le asocia. Los pimientos del piquillo son muy saludables, tienen mucha vitamina C, aportan carotenos y sobre todo el pimiento del piquillo en especial, en diferencia con otros pimientos, lo que aporta es dulzura, tiene un dulzor especial. Bocados únicos, llenos de sabor, que resaltan las cualidades gastronómicas del Oro Rojo Navarro.